...de ganarlo a la camiseta. Se van a jugar cinco minutos más. Devolvió la pelota Peñarol. La viene a buscar por el medio Camilo Núñez con el jugador Ignacio Paraira. Colocan la pelota para Guillermo Paraira. Viene el remate. ¡Al arco! ¡Pegó en el palo! Ahí rebote está. Lo tiene el jugador Amaral. Penal. Penal. Penal le cometen el jugador Amaral cuando entraba. Se equivoca Peñarol atrás. Señoras y señores oyentes. Y sobre el final del partido hay penal. Para mí le cometieron penal contra Vega. Y el árbitro pitó penal. Fue claro el penal. Fue para mí penal. Penal bien cobrado por el árbitro Cuña. Que se va a tomar cuando estamos un minuto pasado la hora en los cinco descuentos. Va a tomar seguramente el tiro penal. O esto es Lanof. O Amaral. O el propio Vega. Tiro penal favorable al conjunto de Fénix. Se le viene la noche a Peñarol. La pelota dio en el palo. Hice una comba. Y allí entraba Vega a quien le cometieron penal. Lo estoy viendo. A ver si ustedes... El remate de Stoyanov da en el caño. Y Vega cuando va a rematar después le comete penal. Bien cobrado por Cuña. ¿Quién es el que le comete penal? Es Aguirre Garay. Aguirre Garay. Aguirre Garay le comete penal. Y es un penal que va a tomar el equipo de Fénix. Vamos a ver quién lo tira. Ubica la pelota Fénix. Electrodoméstico Futura. Empotrables de cocina. Refrigeración. Calefacción. Juegan en toda la cancha. Conocerlos en diaril.com. Apunta hoy. Unos tiros penal. Que puede ser inclusive un gol para la victoria de Fénix. Porque le quedan cuatro minutos del partido. Entró un perro. Mirá. La agarró Camilo Núñez. Y hablaba con Vega que también la quiere tirar. Pero la pelota la tiene Núñez. Entró un perrito en la cancha. A ver que alguien lo saque. Le van a encajar un pelotazo a alguien. Sí, señor. Ahí chequeó VAR. Ahí chequeó VAR. Sí, sí, sí. Todas las jugadas son chequeadas por el VAR, ¿no? Para mí fue penal. Para mí fue penal también. Pero bueno. Otra de las cosas importantes. Redondea un mal partido de Aguirre. Está hablando el VAR con el árbitro del partido. Para mí fue penal. Amarilla para Gargano por protestar. El árbitro está parado en el punto del penal. Yo no sé. Para mí el VAR no le está hablando nada. Porque por lo general cuando le hablan se pone la mano en el oído. Para escuchar bien por el ruido que hay. Para que el auricular le llegue fuerte. Todavía no se ha ejecutado el tiro penal. Seguramente el VAR le está hablando. El VAR está de repente revisando la jugada. Lo que no significa que lo llame. No, no creo. Vega le va a pegar. Vega le va a pegar. Ahí está Vega para pegarle. Vega es el que va a rematar el penal. Lo quiere conversar Kevin Dabson. Bueno, señoras, señores oyentes de Radio Universal de Montevideo Uruguay. Estaba pasado un minuto. O sea que faltarían cuatro con descuentos incluidos después del penal. Va a colocar la pelota el equipo de Fénix. Coloca la pelota Vega. Arco que da a la tribuna Castaldi. Aquí en el campeón del siglo. Va a rematar la pelota Vega. Ubica el balón de derecha. Le va a pegar Vega. Ubicó la pelota. Recuerden ustedes que Dabson no es ataca penales. Van a saber lo que puede pasar esta noche. Se va a adelantar Vega para tomar el penal. Ubica la pelota. Se adelanta Vega. Toma unos cuatro metros en diagonal a la pelota para pegarle. Se adelanta Vega. Repito, estaban un minuto pasado. Ahora quedarían cuatro más para jugar después del penal. Coloca la pelota Vega. Ubica el balón arco de la tribuna Castaldi. Cero a cero el partido. Tiene la oportunidad de anotar. Vega se adelanta. Pita al árbitro de la contienda. Vega derecha. La titubea entra. Llega. Tira. Gol. 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 Gol de Fénix. Vega le tira el penal. Se saca la camiseta. Se saluda con sus jugadores. Festejan el gol. Y Fénix pasa a ganar. Entra hasta los suplentes a festejar con los titulares. Cuando anota el tanto el penal. Vega gana el equipo de Fénix por un tanto contra cero. Penal convertido por Vega. Que deja a Peñarol prácticamente desnudo. Y es la cuerda floja. Un duro golpe. Duro golpe para Peñarol. Que se había hecho tremendas ilusiones. Cambió los actores. Pero la película es la misma. Vega anota de penal. Fénix consigue casi casi a minutos. Un partido que venía luchando y defendiendo hasta el final. Allí un golpe de knockout. De Vega para el penal. Al medio del arco. Abre la cuenta en la hora. Bofetada para la Uri Negro. Que es man es, que es man.